que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima y ahora sí nos preparamos para el siguiente combate donde estará en juego el título latino de la organización mundial de boxeo que se expone y latino de la federación internacional de boxeo vacante de la categoría pluma y por ellos se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 57 kilos 150 5 7 150 con un récord de 11 peleas ganadas 9 por knockout el invicto oriundo de tumaco nariño república de colombia actual campeón de colombia actual campeón latino del consejo mundial de boxeo categoría super pluma joan chaco ramo segura y en el rincón rojo quien acusó en la balanza 56 kilos 750 5 6 7 50 con un récord de 13 peleas 10 ganadas 2 perdidas una empatada 6 de ellas ganadas por knockout de villadolores provincia de córdoba radicado en la paternal provincia de buenos aires república argentina el actual campeón latino categoría pluma de la organización mundial de boxeo alberto alberto melián primer round que clima armó la entrada de melián impresionante el ambiente que se ha generado con esta pelea aquí en corrientes y guillard está su padre formando parte del rincón lo vemos a jorge melián junto a carlos martínez el misionero alberto melián defiende el título latino bien de la OMB y buscan de la firma bien bucal bucal bien tengan cuidado con los choques de cabeza especialmente con los golpes en la nuca y los golpes abajo del cinturón los invito a saludarse cuando digo boxeo empieza la pelea vamos todo preparado 11-0 con 8 knockouts para johan segura el chocorramo que no es otra cosa que una golosina muy popular en colombia alberto es aquí el mellán 32 años el impacto con récord de 10-2-1 6 knockouts segundos afuera primer round y en uno de los puntos altos de la velada a darse 10 rounds o menos bueno de rosa el colombiano zurdo un buen cross y estromelian con pantalón negro mano pesada para el hombre buen boleado del departamento nariño en colombia bien presentado como de la ciudad de Tumaco también representa a Pasto con mucha presencia en Cali del Galeras Boxing Team de esa ciudad hablamos de Johan segura venían bien de ganarle al brasileño Carlos Rodríguez da Silva en el club argentino juniors knockout 6 fue el 12 de noviembre del año pasado y el chocorramo segura de noquear en 4 al ecuatoriano Brian Mercado en Cali parejo un mercado que venía de perder aquí en Argentina con Juan Carrasco parejo el día que vimos con Charito en Santa Fe que buena mano para adelante boxeando el visitante Melián llaveando con la izquierda Melián es un hombre del impacto que va creciendo a medida transcurre el combate excelente y también cuando crece la oposición Melián sin complejos el colombiano Melián lo llamó a un sosegate con un gancho al cuerpo pero no paró su accionar y sigue buscando la pelea segura Melián intentó tener repercusión en los Estados Unidos allí consiguió victorias pero no pudo asentarse finalmente el cordobés era uno de los boxeadores del plantel de Golden Boy Promotions y tuvo una buena presencia sobre todo en rings de California le ganó al mexicano Edgar Ortega y al californiano Isaac Zárate Fue derrotado por Baez en una guerra memorable cuando llega con la derecha el argentino primer golpe a fondo del cordobés y hablando de guerras Marcelo el duelo con Frenzy Fortunato en el microestadio de La Luz un Fortunato al que volveremos a ver en Tice Sports enfrentando a Nelly Romero el mes que viene buena izquierda del colombiano un round casi de estudio aunque el Fugil de Colombia fue decididamente a adueñarse del centro del ring y a boxear para adelante Melián con la derecha al cuerpo retrocedió a tiempo segura otra derecha más abajo del impacto últimos segundos del capítulo inicial insiste con esa derecha al cuerpo Alberto Melián campana segundo round en los tres combates principales de Malvinas Argentinas hablábamos en la apertura del combate que Melián enfrentó a hombres como Stephen Fulton que próximamente estará peleando con una olla y un ojo actual campeón mundial Fulton de los super gallos será el 7 de mayo en Yokohama ese gran duelo Marcelo Muro Jonant Madaliev que lo noqueo en los Juegos de Río pero también enfrenta a tipos como Jakur Stevenson Robeisi Ramírez a quien venció Melián luego perdió Oscar Valdés el mexicano Lázaro Álvarez célebre boxeador cubano hoy profesional fíjense si tiene experiencia más allá de las 13 peleas rentadas muy bueno el pugilismo profesional ortodoxo Melián cambian golpes en el centro del ring el Chocorramo segura mete una izquierda recta sorprendió a Melián pero no lo movió ahí va el impacto que recibe un gancho de izquierda había trabajado bien el cuerpo qué buena mano se comió un juc zurdo a la cabeza entró con claridad atención y ojan segura ahí metió Melián la derecha a fondo excelente presagio de buena pelea el colombiano vino a hacer su trabajo peleando sin ataduras ni complejos y la gente comienza a alentar a Melián al ver que segura no se achica y sigue metiendo su mano izquierda muy bien dos jabs de Melián pero no pudo con la derecha zurda arriba y zurda abajo el pugil de Colombia tres golpes arriba de Melián como para medir gancho al cuerpo derecha a la cabeza del impacto cordobés buena guardia llegó muy bien muy claro ahí Alberto Melián no lo mueve a segura lo vuelve a tocar con la derecha una vuelta Marcelo donde los dos han llegado con mucha claridad efectivamente abrió el juego segura y después empezó a responder Melián gancho de derecha segura con la izquierda buscó el gancho allí con la zurda llavea de derecha el invicto Melián también con el jab de izquierda muchísimo público aquí en el Luna Park enseguida se viene Evelyn Bermúdez contra Tania Enriquez campeonatos mundiales mínimos K cuando llega Melián con la derecha llegó bien en retroceso el argentino quince segundos le queda en el segundo capítulo cambian golpes llegaron ambos arriba el colombiano abajo Melián excelente se va una vuelta muy interesante con mucho para analizar por parte de Charito tercer round Lucas Bastida quien enfrentará al invicto de 19 años llamado Bakari Zamaki round 3 campeonatos latinos OMB que defiende Melián y Fip vacante en la división pluma buen vuelo parejo segura otra vez al ataque pero enseguida responde Melián con la derecha buen combate cross de izquierda del colombiano buscó el cuerpo allí bloqueó Melián ajá ese arrebato del pugil visitante que viste de rosa 1-2 de Melián muy bueno piden asegura que tenga especial atención con el golpe recto de derecha que es una mano que complica a los pugilistas zurdos y Melián ya la ensayó varias veces en esta vuelta falla ahí el colombiano toca Melián de izquierda le buscó el cuerpo el impacto repostó enseguida segura no se guarda nada segura que buena mano está tratando de abrir su campo en ataque no solamente tira arriba sino que lo probó en la zona hepática Melián Melián ocupa un lugar en el ranking de la OMB por ser campeón latino debajo del puesto 15 así que es elegible para una chance mundial aunque la corona está vacante ya lo hablamos con Melián en el vestuario buena izquierda del impacto ahí es sangre en el brazo izquierdo de Melián claro de dónde proviene quizá de la nariz del colombiano el aliento del público argentino para Melián cambian golpes sin precisión derecha y cross zurdo de Melián y en el gancho de derecha que llega al mentón buen pasaje del argentino allí buena guardia el cordobés de Villa Dolores que impacta con la derecha correctita al mentón siempre tiene algo más Melián la experiencia la hace Valer pero llega segura con el cross de derecha gancho de izquierda alerta dice el colombiano gancho de derecha como decía Charito siempre tiene algo más Melián en los cambios de golpes ahí es ya absurdo lo deja venir impacto al Chocorramo que está cerrando bien la vuelta metió una linda izquierda al colombiano pero Melián replicó con el cross zurdo un buen round 23 segundos le quedan al round round 3 de 10 dos títulos en juego y mucho del futuro de ambos cuando cruza a linda izquierda Melián últimos 10 segundos excelente Melián Melián en la derecha desde las cuerdas le piden más llaveo sobre todo Jorge el papá derecha recta campana cuarto round es gravitante otro argentino que estará peleando en el exterior Marcelo en Lazio Italia será Ayrton Jiménez el viernes 31 estará enfrentando el local Michael Magnesi estaremos acompañando al boxeo 2 de los muertos sí señor Ayrton Jiménez en Italia arranca el cuarto asalto dos títulos latinos de peso pluma categoría que como siempre a nivel mundial es muy picante donde reina por el lado del consejo Mauricio Lara mexicano por el consejo hay dos campeones Rey Vargas campeón regular y Brandon Figueroa que se consagró la semana pasada como campeón interior ante Marc Maxallo cuando metió una linda derecha segura el campeón de la FIPS es el venado Alberto López también de México y la OMB tiene su título vacante y al uso apunta a Melián que cruza una linda izquierda pero antes tuvo que bancarse un buen combo por parte de segura con izquierda y con derecha hermoso áperca del colombiano atención que fue muy bueno ese áperc entró limpito cross de izquierda Melián quiere contestar de inmediato busca ahora el cuerpo a cuerpo el cordobés cruza a la izquierda la cabeza pero segura con cuatro golpes le llegó clarito a Melián otro áperc parece haber encontrado el camino segura pero enseguida Melián riposta con izquierda y se armó la pelea se armó la pelea que vinimos a ver gancho abajo de Melián cruza la cabeza de Melián áperca de Melián y quiere desbordar pero enseguida contesta segura con otro ascendente palo y palo con dos izquierdas llegaron ambos gente aplaude a Ravier y la peló de la temperatura como lo fue con Francis Fortunato en la luz Marcelo reminiscencias de esa noche aquella vez casi sin público hoy con un estadio prácticamente repleto siguen cambiando cuero se van sobre el encordado que da Madero se para Zaragoza el jab de segura vamos a ver el físico del colombiano como responde a esta exigencia Melián está ampliamente probado en estas lindas ahí está comiendo derecha el cross de izquierda quemarró por un pelito mire Melián ya no asume tanto el control del centro y también segura de a poco se lo fue arrebatando el cordobés de Villa Dolores tiró con alma y vida a la derecha segura pero quedó y Melián impactó bien al cuerpo con un par de ganchos esto ha sido un gesto de lo que ha sido el boxeo hasta el momento de segura cuando se expresó en ataque siempre tiró a fondo la izquierda de Melián que llegó un instante antes de la campaña quinto round veremos que nos regalan nos regalaron un lindo asalto en el cuarto vamos a ver qué pasa aquí en el quinto un buen cross defendiendo el título latino de la OMB un buen operador entidad que seguramente le va a dar un lugar entre los 15 mejores de ganar esta pelea porque el primero de abril Robéis y Ramírez el cubano que enfrentó tres veces a Melián en el amatorismo va a combatir ante el ganés Isaac Tocboe por el título vacante dejado por el vaquero Emanuel Navarrete atención que arrancó segura para desbaratar todos esos planes de Melián le piden más volumen de golpes al colombiano tenemos un rincón muy cerquita muy bueno avanza Melián toca bien de derecha dos izquierdas en cross uno, dos, tres golpes del argentino intentó con el hígado pero no llegó lo bloqueó en el lado derecho de segura que ahí conectó un lindo zurdazo por dentro pero Melián devuelve con dos ganchos al plexo y el cross zurdo de segura llegando a la humanidad de Melián que ahí dibujó un lindo upper cross de izquierda cross de izquierda se toma segura un par de acciones en cada vuelta para exigirse a fondo genial derecha en cross de Alberto Melián la izquierda ya ganchó el cuerpo de segura entró limpito pero aguantó bien el impacto impacto cambian golpes uno por uno cross cross de Melián cross de segura gancho al cuerpo de segura excelente lindo duelo argentina colombia el rincón de Melián apela al público ahora llega Melián respondiendo ese aliento con la izquierda arriba buen cross de Melián pero también se metió el de segura con derecha Melián impactó la izquierda y ahí conecta el 1-2 preciso el pujil local que por primera vez pisa el rey de Luna Park excelente gancho de derecha de Melián el cross fallido de Melián por dentro la zurda está cortado Melián atención y hay un corte y no le gustó esa zurda a Melián es severo el corte en el pómulo de Melián una izquierda tremenda del colombiano se chocaron dos impactos Melián que iba al frente y la mano del colombiano se inflamó el pómulo derecho de Melián además de presentar un corte confundido ahora el argentino gran oportunidad para Johan Segura se lo toma con calma el chocorramo gancho de derecha cross de izquierda gancho al cuerpo de derecha cae un bucal cae un bucal y es de excelente el colombiano creíamos que era el de Melián pero no el bucal de se dura se fue al piso Melián recién se percata de su corte y cuando está cortado cuando está lastimado Melián es tremendo que va a buscar la pelea con todo Sexto Real del boxeador argentino sino también de su rincón con semejantería relata Marcelo González Jorge Melián el padre de Alberto sexta vuelta la pelea está equilibrada buenos rounds del colombiano los 4 y 5 y arrancó con todo el chocorramo con una izquierda arriba y otra abajo un buen combate el pújido el cafetero está lanzando las manos con precisión ahora aunque Melián va al frente el que tira pega en este pasante de Melián es el colombiano ahí se prenden en el cambio llegó Melián con la izquierda en cross el chocorramo distribuyendo el camino y abajo y la gente se enardece con ese cambio de golpes muy bueno porque a Melián más le pegás más va al frente y más va a buscar la pelea Melián con la derecha no pudo combinar porque salió a tiempo bien con las piernas segura ascendente de Melián el cross fallido ahora no la derecha llegó bien está buena mano se le planta provocador Johan Segura es que tiene argumentos técnicos segura cross de derecha para hacer un boxeo listoso el cross fallido de Segura Melián buscando el cuerpo tocando bien a la cabeza con la izquierda 1, 2, 3, 4 golpes de Melián la izquierda cerró bien sobre las cuerdas que dan a bullar el colombiano salió de allí lo toca ahora de izquierda muy bien Melián enfocado en el ataque en este momento de pelea controlaron bien ese corte ascendente de izquierda de Melián lo espera Segura trabajan en el rincón del colombiano buena guardia presiona el argentino toca de derecha buena de izquierda y otra derecha al cuerpo de Segura pero Melián replica con el cross zurdo hizo lastimar con el gancho de izquierda cruzando la zurda a la cabeza buen cambio de golpes allí cerquita de nuestro puesto de transmisión en las cuerdas quedan a la valle toca bien de derecha Melián llegó Segura con su izquierda gancho al cuerpo de Segura cruza la cabeza de Melián lindo pasaje de pelea esta es la pelea que vinimos a ver y la gente lo reconoce con este aplauso dos izquierdas y una derecha y el cross zurdo de Melián en combinación de cuatro golpes necesita volumen de golpe Melián para aquietar el ímpetu del colombiano sin embargo ha salido de una zona complicada Melián últimos 10 segundos apunta Melián llega con la derecha le pone la cara Segura vamos vamos Obrador Melián y la derecha que por poco se pierde en el vacío campana séptimo round 56 para segundo Segura es el actual campeón colombiano de la categoría pluma título que ganó el 30 de julio al vencer por puntos a Luis Ruiz en Cali Melián también fue campeón nacional lo hizo en su segunda pelea en el profesionalismo ortodoxo bloqueando a Chispita Julián Aritura muy bien una pelea complicada donde estuvo sentido y se fue al piso pero logró dar la vuelta gancho al cuerpo de Melián tiene más oficio, más rosa Melián para este tipo de líderes ahí está castigando al cuerpo y a la cabeza con derecha y con izquierda acertada combinación de Melián muy bueno que arrancó bien esta vuelta otra vez el gancho al cuerpo pero no se arredra el colombiano sigue buscando la pelea ahora con la boca un tanto entreabierta parejo lo que subía a hacer la nota Raidana Charito ahí arriba se la regalo imagínese parado y hablando nada más y un minuto imagínese boxeando por 10 rounds los dos están bien preparados ambos para Melián que se preveía iba a ser áspera y dura y está cumpliendo con las expectativas con Melián un hermoso gancho al cuerpo combinado por el gancho a la cabeza domina el combate ahora el que está cortado si me ayudas Marcelo es el colombiano efectivamente también en el pómulo derecho pero es un corte más chiquito que el de Melián al que insisto le trabajaron muy bien la herida la experiencia de Carlitos Martínez con el profe Hidalgo gancho al cuerpo de Melián con derecha ahora con izquierda a la cabeza quiere contestar Segura pero la profundidad de su golpeo hablo de Segura ha perdido algo de consistencia y Melián trata de aprovechar y cruza bien la derecha lo espera Segura sobre el encordado de Madero sale de allí con solvencia pelando su oficio su lona recorrida a Alberto Melián que recibe un lindo su brazo de Segura gancho de derecha por dos veces de parte de Melián dominador claro en esta vuelta el argentino tal vez el round más claro de uno sobre otro en la pelea hay sangre en la nariz del colombiano Melián le tiró todo el peso de su experiencia a Segura y ahí un lindo cross de izquierda un buen round van a tener que trabajar mucho en la esquina del colombiano Julián Martínez y Fernando Peralta van a levantar al colombiano que está recibiendo un duro castigo sobre el encordado izquierda al cuerpo derecha a la cabeza otra sur de arriba de Melián padece el colombiano ese arresto del impacto cordobés buen cross buena derecha recta lindo cierre de Melián octavo round guau en boxeo tres asaltos es muchísimo el turno de Marcelo González con este octavo capítulo 11-0 con 8 para Johan Segura Melián que salió a vasallarlo al colombiano muy importante salió a tirar con todo Alberto Melián buen boleado ese primer embiste Johan Segura Melián con record de 10 ganadas dos perdidas un empate esa solitaria igualdad fue en una fecha Favre recuerda con Adán Lucas Castillo jalón, jalón, jalón no hay cuenta y bajó la derecha y la palanca Melián pero está pegando bien el argentino aunque ahí responde segura muy bueno dos buenas izquierdas del colombiano muy bueno el jab zurdo de Melián lo jala otra vez el colombiano falla a la derecha el cuerpo Melián estampa el cerdazo en la cabeza suelto y siguen suelto y siguen luego lo forcejea para sacarle fuerza para luego mucho oficio de Melián ahí le tiene la cabeza y luego le pega asoma un corte en el labio también de Johan Segura y también se está manando mucha sangre comenzó esta carrera de boxeador siendo preparado por el uruguayo Julio García por Guillermo Silva allí en el gimnasio Oriani de la Federación Argentina de Boxer Alberto Melián por supuesto ahora sigue entrenando allí pero con Carlitos Martínez la parte del colombiano cruza a la derecha Melián muy bien cambio de golpes no quiere perder el tren de la pelea Johan Segura y Melián impacta bien con dos ganchos al cuerpo y una zurda a la cabeza vaya a la derecha el colombiano acierta un gancho al cuerpo y combinó con el cruz a la cabeza reaparece el corte Melián que impacta con la derecha recta una guardia buen cross de izquierda y la derecha fallida retrocedió a tiempo segura y ese grito de Argentina Argentina que tantas veces atronó en este estadio para alentar a Pascual Pérez para alentar a Pascual Pérez Nicolín Olocha Carlos Monzo hoy Alberto Melián que combinó muy bien ascendentes y cruzados le tomó la cabeza como Puchinbol por unos instantes a Johan Segura derecha arriba de Melián eso medio minuto le queda el round 8 lo tantea el argentino un buen round un buen round cross zurdo de Melián cuando Segura se aventuraba en el ataque derecha al cuerpo precisa de Melián y a la izquierda también le dolió le dolió esa izquierda le dolió esa izquierda al Chocorramo lo advierte el estadio lo advierte el rincón pero Melián se lo tomó con calma y la campana sonó no penos Rau Rau 9 últimos 6 minutos de una pelea muy interesante un buen tron de casi todas en las que Alberto Melián es el protagonista hoy con un rival más que digno Johan Segura el colombiano 11-0 con 8 apenas 20 años tiene Segura 12 años menor que Melián pero la experiencia está ganando por ahora a la vitalidad Melián ha combatido en torneo de franquicias representando a los cónderes y te acordás del torneo APB en forma individual dentro del mundo claro ese es el boxeo profesional ahí va Pro Boxing y ahí viene la sigla APB allí ha tenido duelos bravísimos complejos donde ha conseguido triunfos importantes más triunfos que derrotas por eso la FABA lo habilitó para debutar profesionalmente contra un ex campeón argentino y ex un buen hermano y en la segunda le consiguió la oportunidad del título nacional que ganó el Taristule creo que hay que llamarle la campaña olímpica también porque nos habíamos marcado un trío en Londres así es viene el colombiano con la izquierda abajo repite pero Melián cruzó la flor a la cabeza como un calco el colombiano insiste con el castigo a la zona blanda pero Melián no da el gancho al hígado y la cuenta del refén impecable gancho abajo está boqueando como pez en la orilla el colombiano quiere rematar la faena Melián dos ganchos al cuerpo y a la luna otra vez la cuenta de Saramossi se terminó se acabó la pelea Alberto Melián gana por knockout técnico en el anteúltimo asalto luego de un combate sufrido parejo que estaba desequilibrando con la experiencia le puso la frutilla al helado y con ganchos a la zona blanda terminó de quemar a este joven y enjundioso colombiano que se quedó en el número round Melián, nuevo campeón latino de la FIB y retiene la corona OMB también latina de la categoría pluma venía agigantando su imagen Alberto Melián venía creciendo la felicidad del desahogo un momento placentero de los allegados Alberto Melián que disfruta con el público este era el momento esperado después de tanto trajinar knockout técnico en la novena vuelta certero Melián la fue elaborando la victoria a pesar del sufrimiento de padecer un corte importante a nuestro entender había perdido el cuarto y el quinto allí había que estar atento por el crecimiento por la evolución boxística de Johan Segura después Melián se rehizo se afianzó sobre el cuadrilátero y cada vez que se empleaba a fondo Johan Segura acusaba el impacto ya no respondía como lo hacía en el tramo inicial de la pelea el abrazo como dos caballeros han sido dos guerreros en el cuadrilátero del luna el hermoso reconocimiento hasta la gente de la luz ha dicho presente para alentar a Alberto Melián a la distancia el Polo Quintero referente del fútbol de Argentinos Juniors alentando, apoyando a Alberto Melián que suma una nueva victoria en este caso sobre el colombiano Johan Segura para afianzarse dentro de la categoría pluma la división de los 57,100 Marcelo no puso rodilla en tierra el colombiano igualmente Zaragoza le hizo la cuenta de pie porque a partir de esta noche las peleas por títulos regionales de los organismos mundiales se van a regir con reglamento FAB salvo los títulos del mundo como el que viene de Belín Bermúdez con Taña Enríquez las reglas de la FAB van a imperar en los títulos regionales como esta noche aquí se puso un juego es una muy buena decisión para emprolijar y me parece que el reglamento argentino está a la altura ganador por knockout técnico en el noveno asalto y de esta manera retiene y sigue siendo el campeón latino de la organización mundial de boxeo y consigue el cinturón latino de la federación internacional de boxeo categoría pluma de Argentina Alberto ¡Impacto! ¡Impacto! ¡Melián! Prometió y cumplió dijo va a haber impacto fuerte en el luna y vaya que sí